¡Bienvenidos a un nuevo gameplay, señores! ¿De qué? ¡Chan, chan, chan! ¡Cranapalan con amigos! ¡Estamos con Trokovich! ¿Cómo le va, Trokovich? Acá, desconcertado. ¡Desconcertado! Estuvimos afando de un creeper que explotó recién. ¿Un creeper? ¿Qué es un creeper? Un creeper es un bicho verde que va a explotar cuando se te acerca. Cuando escuches el ruidito de... Creeper hace psst y explota la porquería. Muy bien, hay que agarrar madera. Vamos a enseñarle a jugar a Trokovich. Trokovich tiene conocimientos básicos, ¿no? De Minecraft. Sí, sí. Es más, lo compró para grabar esta serie. Así que hay que agradecerle un montón. Vamos a agarrar un poco de madera. A ver, tocá la... ¿Tenés madera ya en el inventario? Sí, tengo. Tocá la letra E de tu teclado. La E, sí. ¿Sí? Y ponés la madera al tronco... ¡Guarda! ¡Uf! ¿Qué te pasó? ¿Qué? Un creeper, un creeper. Un creeper, ya está, ya está. ¿Qué salen de noche esos bichos? Sí, sí, no sé qué hacen saliendo de día. Lo que pasa es que estamos jugando en la versión 1.10.2. Es muy nueva y puede haber cosas que... No importa, no importa esto. Los agujeros no importan. Vení, acércate. Vení, vamos a un lugar más... A ver, una plantita. ¿Para qué sirve? Ahora después te enseño. Vení, vení. Vení, dejá de agarrar cosas. A ver, tocá la letra E. ¿Sí? Agarrá el tronco de roble y ponelo, viste que donde dice fabricación. Ponelo ahí en alguno de esos cuatro. Hace madera de roble. Madera de roble. Agarrá toda la madera de roble. Con shift, un clic, agarrás todo. Bien. Bien. Tengo 28, 32 madera de roble. Bien, agarrá la madera de roble y poné uno en cada esquina de la fabricación. ¿Sí? Uno en cada esquina de la fabricación. ¿Y cómo lo separo? Con clic derecho. Eso. Y hace una mesa de trabajo. Muy bien. Agarrá la mesa de trabajo y ponela acá. O en donde quieras. Ahí está. Perfecto. Ahora, si le haces un clic derecho a la mesa de trabajo, en vez del 2x2, te va a abrir un 3x3. Sí, un 3x3. Bien. Agarrá la madera de roble que tengas ahí, todavía, y poné uno en cualquiera y otro abajo o otro arriba. ¿Me entendés? Tendría que quedar, por ejemplo, uno en el 8, uno en el 5 o uno en el 2. A ver, ¿viste que es un 3x3? Hace palitos. Bien, bien. Agarrá palitos. Te vas a agarrar de a 4. Agarrá 8. 8 palitos, poné. Bueno. Bien. Y luego los palitos. Mira, ¿ves el teclado? ¿Vos tenés teclado numérico en la notebook? El teclado numérico en la notebook. ¿Tenés teclado numérico? ¿Viste que algunas notebooks tienen? Tengo teclado numérico. Bien. Entonces, ¿vos viste que es un 3x3 en fabricación? Sí. Yo te voy a decir, por ejemplo, el 7 y es arriba a la izquierda como el teclado numérico, ¿me entendés? Para que te ubiques. Sí. Bien. Agarrá palitos y poné uno en el 5 y uno en el 2. Agarrá madera de roble y poné uno en el 7, uno en el 8 y uno en el 9. Hace un pico de madera. Bien. Agarrá el pico de madera. Y vamos a poner otro palito en el 5 y otro en el 2. Creo que ya había cerrado. Ahora de vuelta, ahora de vuelta. Ahí está. Y vamos a poner madera de roble, vamos a poner en el 8, en el 9 y en el 6. Un hacha de madera. Un hacha de madera. Bien. Vamos a agarrar otro palito y lo vamos a poner en el 2. 2, sí. Y vamos a poner madera de roble, vamos a poner en el 5 y en el 8. Una espada de madera. Bien. Bueno, ya tenemos pico, hacha y espada. Listo. Bien. Ya podemos dominar el... Agarrá eso. Te voy a enseñar cómo mejorar las armas, ¿sí? Porque las armas estas de madera duran muy poco. A ver, por ejemplo. ¿Me pegaste vos? A ver, a ver. Tengo muy poca vida, señor. Yo no te quiero decir nada. A ver, vení. Abrí de vuelta esto porque necesitamos otra cosa. Poné un palo. En el 2, en el 5 y poné madera de roble en el 8 y en el 9. Y en el 9. ¿Una asada? Sí, una asada. Bien. Ahora, ¿venís acá con la asada? ¿Dónde está? Te voy a hacer un... Ah, no tengo más. ¿Qué pasó? Vení, vení. ¿Te voy a hacer una pala? Sí, una pala también. Vení. Ah, una asada. Acá, mirá. Si le haces clic derecho donde está el agua y donde está la tierra. Eso, hace para poder... Eh, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo aprende este muchacho? ¿Y acá qué vas a plantar? ¿Tenés semillas cuando rompiste el pastito? Yo te doy semillas, tomá. Yo te doy una semilla. Agarra la semilla. Ahí está. Ahora tenés semilla. Y la semilla la plantás ahí. ¿Entendés? Ah, qué bonito. Ahora, si no está cerca del agua, esto no recibe agua y se seca y se muere la plantita. Entonces, necesitamos agarrar... Eso es arena. La arena sirve para... Guardo porque no vas a poder salir. Ahí está. Ahí la abrimos para que pueda salir. Eh, bien. Mirá cómo va aprendiendo. Eh, ya voy aprendiendo. Ayudame a romper pastito y a buscar semillas, por favor. Necesitamos semillas para poder... Para poder tener comida. Porque sin comida estamos al horno. Y yo tengo muy pocos corazoncitos porque cierta persona me pegó con el pico. No quiero decir quién. No sé. No sé a quién te referís. No sé a quién hablas. Uh, 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 uh. ¿Y acá se sube nivel algo? Todo, todo, todo. Ya vamos ahí, pero ah, vos querés, vos vas muy avanzado. Eh, ¿agarraste alguno... Algunas semillitas? Algunas semillas tengo. Bueno, dale. Vení, planta esas. ¿No quiero? Bueno, no plantes. ¿Me las quiero guardar? ¿Me las quiero guardar? Mira, si mantenés sostenido el primer click y haces así y rompe plantita lo loco. Es más fácil. Eh, ah. Claro, porque si no te volvés loco. Bueno, anda a plantar ahí en el huerto. Este va a ser nuestro querido huerto. ¿Te parece? No. Sí. Vamos a ir poniendo acá. Yo ya puse algunas. ¿El agua la podés llevar para algún lado? Sí, sí, también se puede. Todo se puede. Pero todo a su respectivo tiempo te vamos a ir enseñando. Porque si no... A ver. Hay tres millones de cosas. El Minecraft es muy largo. Por más que parezcan dos cuadrados. Y tenés que romper cuadrados nada más. Vení, acompáñame. Acá, atrás tuyo. No, ahora estoy rompiendo pasito. Vení, acompáñame. Porque si no se nos va a ir todo el primer capítulo rompiendo pasito. Plantá las semillas ahí que queden. Ahí abajo. Guarda. No saltes arriba de donde estás plantando porque las rompes. ¿Sí? Ajá. Ok. Bueno, dejalas ahí. Eso va a ir creciendo con tiempo. Dejalo con tiempo que vayan creciendo. Ahora lo que necesitamos es ir en búsqueda de animales. ¿Sí? Esperá. Primero vamos a ver las coordenadas. Esperá. Primero necesitamos comida porque me sacaste vida. ¿Tenés lapicera ahí, Amanó? No. Porque necesitamos anotar las coordenadas. ¿Vos tenés buena memoria? No. A ver. Bueno. Si hacemos. A ver. Déjame ver cómo era para ver las coordenadas. Que se me olvidó. Uy, hace cuánto no veo las coordenadas. ¿Cómo era? A ver. Un segundo. Ahí está. Con F3. Sí. Te dice. Prestame atención. Dejá de hacer huevadas. En un momento dice. Estoy escuchando. X, Y, Z de dos puntos. Uy, mirá lo que aparece cuando se está en F3. Sí, sí, sí. Por favor. Bueno, bueno. Escuchá, escuchá. X, Y, Z. Ahí lo veo. Ahí está. Te dice las coordenadas. 56, 63 y 230. ¿Sí? ¿Ahora que le saco una foto con el teléfono? Dale. Lo único que te tenés que acordar es 58 y 230. ¿Te vas a acordar? No, yo le saco la foto. No, no me voy a acordar nada. 58 y 230. Yo me voy a acordar. ¿Le sacaste foto con el celu? Estoy en eso. Bueno. Uy, se hizo de noche. Tanto tardamos que se hizo de noche. Vení. A ver, varias cosas. Necesitamos. ¿Qué decís? Salimos. Pero pasan cosas malas la noche. Sí, por eso. Vení, acompáñame. Por eso. Sí, sí, tenés razón. Vení, acompáñame. Necesitamos madera. Pero mucha madera. Empezá. Agarrá el hacha que tenés. Y empezá a sacar madera a lo loco. A lo loco, eh. Vos andás sacando madera porque necesitamos también piedra. Así que vos sacá madera que yo agarro algo de piedra. Y ahora te digo para qué sirve. Pues se está haciendo de noche. Si ves un enemigo, avísame. ¿Qué sería un enemigo? Puede ser un zombie. ¿Cualquiera que no sea vosotros? Claro. O que no sea, no sé, un conejo, por ejemplo. Un conejo no es un enemigo. Sí, por ahí hay conejos malvados. No hay mods. Estamos jugando sin mods, ¿sí? Porque es la primera vez que juega Trocovich. Y aparte porque no tenemos un servidor pago. Así que... Pero no importa, no importa. Somos pobres pero bondadosos. Vamos a agarrar un poco más de piedra. Decime cómo vas. Tengo 13 de madera blanca. Bueno, vení. Vamos a los cultivos, ¿te acuerdas? Ahí está, perfecto. Ahora, toma, agarrá esto. Agarrá lo que te pasó. Ahí atrás tuyo. Ahí, bien. Vení. Abrí la caja esta. Abrí para craftear. Y poné la piedra que te pasé, ponelo. 7, 8, 9, 6, 3, 2, 1 y 4. Dejá solamente libre el 5. Solamente deja libre el 5. O sea, todo alrededor. Y torno así. Bien, dale. Agarrálo, sacalo y ponelo ahí al costado. Se está haciendo de noche. Ahí está. Bien. Abrí el horno. Guarda. Pégale con el hacha si podés. Pégale con... No. ¿Me mata? O con la espada. Con lo que quieras. Pégale. Pégale. Que me mata. Ah, bueno. Ah, bueno. Y así, el primero que murió fui yo. Ok, vamos a aparecer. ¿Agarraste mis cosas? Sí. Bien, perfecto. Tanto me quería enseñar y moriste vos. ¿Y qué querés? ¿Qué querés? A ver. Tenía menos vida que... A ver. Abrí esto y poné, arriba, el horno abrí. Poné, arriba, el... ¿Cómo se llaman? Los cosas que rompiste del árbol blanco ese. Sí, arriba. Bien. Y abajo poné la madera de acacia que tenías. ¿Te quedó algo? ¿Madera de acacia? ¿De roble? De roble, de lo que quieras. Ponélo abajo. Aleluya. Bien, ahí se va a calentar. ¿Qué hace eso? No, no, pero... No, 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 espera. Ah, pa. Esperame un cachito, ¿eh? Esto tenés que poner... ¿Puedo poner un mijito? No, pero ya procesada. O sea, esta, mirá. Ahí te la paso. Ahí te la paso. Esa. Que es la ya procesada. Esa va abajo. Y los árboles grandes van arriba. Poné eso abajo de vuelta. Eso. ¿Por qué? Eh... Lo que pongas abajo de madera no importa si ya está procesado o no. Y cuando la procesaste dan muchos más. Entonces, vos calentás arriba el tronco gigante sin procesar y te da carbón. ¿Sí? Ah, mirá. ¿Para qué sirve el carbón vegetal? Tomá. Agarrá esto. Y hace palitos acá en la mesa de crafteo. Hago palitos. Hago palitos. Hago palitos. Hace palitos. Bien. Agarrá. Agarrá el carbón. Los palitos se hacían con el 5-2. O sea, uno arriba del otro nada más. ¿Sí? Sí. ¿No nos vamos a morir de noche acá? No, no. Aguantá, aguantá. Que todavía podemos sobrevivir. Viene un bicho atrás tuyo. Bien. Agarrá el carbón. Sí. No, ¿qué bicho viene? Agarrá el carbón. Y ahí el lobito estaba corriendo un bicho. Agarrá el carbón. Agarrá el carbón y pone, en la mesa de crafteo pone los palitos abajo y arriba el carbón. Abajo y arriba el carbón. Ah, antorcha. Antorchitas. Todas las que puedas. Ahí está. ¿Listo? 1,24. Esperá que yo me hago un pico o algo por lo menos para sobrevivir. Dame un segundo. Sí, pero te doy las cosas. ¿Cómo las tiro? No, no. Acá las saco en dos segundos. No te preocupes. No te hagas drama porque aparte esto no sirve de nada. Sirve por los primeros dos segundos. Vení, acompáñame. ¿Por qué se me cambió de mano la espada? Porque tocaste la tecla F. F de foca. ¿Por qué tengo ahora? Ahora tenés las dos. Porque si tocas la E, arriba, por ejemplo, tenés para ponerte el sombrero, la pechera. Ah, para defenderte. Eso. Ahí va el escudo, en realidad. Vení, acompáñame. Acompáñame. Tenés las antorchas, ¿no? ¿Qué te pasó? Ay, mierda. Ven, acompáñame, acompáñame. A ver, las noches son complicadas, ¿sí? Para sobrevivir, ya lo comprobamos. Bajá por acá. Eso. Eh, muy bien. Muy bien, señor. Ahora, con el pico tenés que romper la piedra, ¿sí? ¿Te acordás que desaparecía la piedra si la rompías con la mano? Ah, mirá. Ahora ya no desaparece más. Ahora te va a salir cosa. Bien. Escarbemos. Escarbemos para abajo. Y vamos a tratar de tapar la parte de arriba. ¿Te quedó tierra? Sí, me quedó tierra. Hay que tapar arriba, che. ¿Tapás arriba? Yo no tengo tierra. Pará, ¿qué tiré? No sé qué tiraste. Vi que voló algo. Yo voy sacando la piedra de acá. ¿Para qué me caí? Veo, veo. Bueno, pero de a poquito vamos, ¿eh? De a poquito, ¿quién te dice? Ya tenemos un lugar. Esto es un lugar seguro. A menos que venga un creeper y explote, es un lugar seguro. Ahora, necesitamos empezar a hacer una mina, ¿sí? No tenemos comida, eso es un problema. Porque no nos dio el tiempo para ir a buscar comidita. Así que vamos a empezar a hacer así una escalerita para abajo, ¿te parece? Una escalerita. Mirame dónde estoy yo. Te veo. Venite acá al lado mío. Estoy ampliando el lugar un poco nada más. No, es que tenemos que ir... Concierto claustrofóbico. Tenemos que ir muy para abajo, así que venite acá al costado mío. ¿Viste que tengo un lugarcito al lado? Bueno, vos pica a la izquierda y yo pico a la derecha y hacemos una bajada de dos, si querés. Mirá, acá hay carbón. ¿Lo ves al carbón? Eh, sí. Es lo que está ahí, manchado. Sí, sí, sí. Pica el carbón. El carbón ese es lo mismo. ¿Te acordás que hicimos carbón vegetal con madera? Sí. Bueno, esto no necesitas carbón vegetal, es carbón común. Y te llevas el carbón y te da experiencia también. Que te la estás robando vos, pero te da experiencia. ¿Y para qué sirve? Para hacer... Ah, después te explico. Para encantar cosas. Encantar el arma o... Se gasta mucho la experiencia. Ya vas a ver, ya vas a ver. Ya vamos a llegar a eso y a mucho más. A mucho más. A ver, a ver, a ver. Sí, sí, sí. Vamos a ir a matar al dragón, vamos a ir a otra dimensión. Vos quedate tranquilo. No, hoy no. Hoy imposible. Poné un poquito de luz una antorchita acá. Algo que me pueda iluminar para poder grabar. Las antorchas en realidad... Las antorchas en realidad... A ver, no se necesitan tanto porque se puede picar, se puede ver igual. Pero... Sí necesito cuando grabo porque si no, no se ve nada. Ahí está. Bien. A ver, a esta altura lo que podemos encontrar es carbón o podemos encontrar hierro, ¿sí? La idea es encontrar hierro. Empecemos a bajar y a buscar hierro, a ver si encontramos. A ver, otra cosa. ¿Te quedó madera? Sí. Vení, subí, subí, subí. Subí, subí conmigo. Poné... Hacé una mesa de crafteo acá arriba. Vení, vení. Vení, vení, vení. Pará, pará, que no me orienta. ¿Dónde estoy acá? No me orienta. Pero acá te falta un escalón. Bueno, dale, subí, escalón. Acá te falta un escalón. Hacé una mesa de crafteo ahí, como te enseñé, que vos sabés. Che, acá dejaste abierto. No, no dejaste nada abierto. No me entres. No creo que se haya ido solo ese bloque. Bueno. ¿Dónde? No, ya lo cerré, vení. Bueno, abrí esto y lo que tenés que hacer acá es poner palitos. ¿Te quedaron palitos? Me quedaron palitos. Bien, poné palitos en el 5, poné palitos en el 2, y agarrá a Doquín y poné en el 7, en el 8 y en el 9. ¿7, en el 8 o en el 9? Ah, no, pará, tengo otra piedra. Andesita. No, andesita no. Andesita es para decorar, no te sirve. No, piedra a Doquín. A Doquín. Guardala, guardala después, capaz que decoramos algo con eso. Ah, un pico de piedra. Bien, con eso vamos a ir muchísimo más rápido. Vení, acompáñame. Vamos a ir acá abajo, acá faltan... Espera, que faltan bloques acá. Ahí está. Bien. Bien, la idea ahora es bajar, aunque creo que ya se hizo de día. Dejame ir a ver. Pero me parece que ya se hizo de día. Sí, ya se hizo de día. Vení, vamos a subir. De noche picamos, de día salimos, ¿sí? A ver, ahí vamos. Vení, subí conmigo acá afuera. Sí, vení. Mirá, mirá, acá hay un esqueleto. Guarda, guarda, te está pegando... Sí, sí, ahí atrás, ahí atrás. No muero. Guarda, guarda, guarda. Los esqueletos son muy buenos. Hay un creeper atrás. Pégale, pégale. ¡No! Gracias por avisar. Te está explotando un creeper ahí atrás. ¿Qué le pasa a este? No sé, pero no se quiere morir. Ahí está, muerto. Listo. Tenemos huesos. Vení, te voy a enseñar qué hacer con los huesos. Ah, no, no tenemos huesos. Tenés una flecha en la cabeza. Sí, vos también tenés flecha. Sí, matá al que viene. Sí, matalo, matalo, que no sé dónde está. Ahí está. No le puedo dar. Ahí está, es como que hay un poquito de lag. Agarro... A ver, pensé que me había tirado huesos, pero no. Si tiran huesos... ¿Qué cosa? Ah, un arquero acá. Está un poquito lejos, pero ¿cómo te pego? O sea... ¿Por qué hay arqueros? ¿Por qué no se quemaron? De día se queman, generalmente. Vení, vení. No te acerques porque te van a matar. ¿Vos cuántos corazones tenés? Dos. Uf, estamos al horno. Bueno, ok, vamos. Acompáñame. ¿Me seguís? No tendría dos vidas si tengo dos corazones. Seguíme, seguíme. No, no, no. Si tenés dos corazones es que la vida se te está acabando. ¿Me seguís, no? Si tengo dos corazones es porque soy un... ...seguir del tiempo. No, porque te estás por morir. Del planeta Caliper. No, porque te estás por morir. Vení. Hay que ver... Si, 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 hay que ver Dr. Who, es verdad. Acá hay un hueso. A ver, necesitamos... ¿Cómo? ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste tan... Te perdí? Acá, acá. Ahí está. Corré, con el control corrés. Con el control. Ah, lo que pasa es que capaz que se te acabó la... ...la comida. ¿Cuántos muslitos de comida tenés? Tres de comida. Ah, se te acabó. Esperá, volé, 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 volé. No te vayas muy lejos. A ver, tenemos... No te veo. Acá estoy al lado tuyo. Tenemos un pequeño problema. Que no encuentro ningún animal. ¿Eh? Vení, acompáñame. ¿Me acompañás? Tenemos que volver y... A ver si los cultivos crecieron. Eso... ¡Uh! ¿Vos me pegaste? ¿Me pegaste? Estaba tratando de agarrar pastos. Ok, vení, acompáñame. Ya tenemos la vida salvada. Vení. Acompáñame, acompáñame. Ya encontré la solución. Lo que pasa es que hay que ver dónde estábamos acá. ¿Me acompañás, no? ¿Sí? Lo que pasa es que a veces no pienso que me perdés o algo. A ver, a ver. No, empiezo a gritar enseguida. Sí, acá no estaba, ¿no estaba la casa acá? Fíjate las coordenadas. ¿Para acá era? Para mí... Casa. Estoy perdido. Acá, acá, acá. Creo que es acá, a ver. ¿No es acá? No. Debería, ¿no? No. A ver, para que me fijo la foto. Sí, fíjate la foto. Vamos a ver las coordenadas. Acá estamos en... 85, 316. ¿Dónde estás vos? ¡Nos perdimos! Trokovich. Ah, no, ahí está. Es... 56... 56. 63... 230. ¿Seguro 56? Sí. Ok, por acá, seguime. 56. ¿Cuánto más? 63. ¿Me seguís, no? Sí. ¿63 y del otro? ¿230? 230. Ok, por acá. ¿Me seguís, no? Sí. Por acá, por acá, por acá, por acá. Por acá. Vamos que llegamos. Vamos que llegamos. Todo de frente y llegamos. Che, no nos pudimos perder. Hicimos dos pasos y nos perdimos. Es que todo muy parecido, ¿no? Sí. Acá está. Acá está. Ahí están los cultivos, ya los veo. Vení. A ver, yo tengo dos muslitos. Estoy por morir. Así que... Tenemos que hacer esto muy rápido, ¿sí? Vení. Toma, agarrá. Te voy a dar algo. No sé si vos tenés de esto, pero sería bueno que tengas. Agarra eso. ¿Sí? Ponelo... Tocá la E y ponelo donde dice Fabricación. Ponelo en algún lugar. Sí. Agarrá el... Agarrá todo lo que te dé. Sí. Bien. Ponelo en la mano. Ponelo en el 4, en el 5. Bien. Vení acá y dale click derecho a cada uno de estos cultivos. A todos, a todos. Varios, varios click. Varios click. Muchos click para que crezcan. Eso, ¿ves que quedan amarillos? Así está el amarillo. A todos, a todos. A todos los que puedas. Ya está. Bien. Rompe ese amarillo. Bien. Te dio uno que se llama... ¿Trigo? Sí. Uno solo. Uno solo. Estamos al horno. A ver. Con esto no hacemos nada. Vení. Toma, yo por lo menos te voy a dar de comer a vos. Toma, agarra esto. Te doy 3 trigos. Agárralos. Bien. Abrí la... Abrí la... La mesa de crafteo. No, la mesa de crafteo. Esta. Sí. Y poné uno en el 4, uno en el 5 y uno en el 6. Supongo que los trigos. Sí, sí. Uno en el 4, uno en el 5, uno en el 6. Un pan. Bien. Come. Come que es lo único que tenemos. Sobreviví. Y vamos a ver, a ver si encontramos una vaca, algo para mandar. No puede ser que no haya vacas. A ver. A ver. Algo vamos a encontrar para comer. No te preocupes que... A ver. Buscá si hay algún animal. Ahí veo un pulpo. Pero el pulpo creo que en esta versión no da comida, me parece, ¿no? A ver. Ah, acá, acá. Hay ovejas. Vení. Vení. Seguime. ¿Ves dónde estás? Acá, mira, a ver. Esperá, quedate quieto porque ahí te vi. ¿Me ves acá? Ahí te veo yo vos. Un poco lejos pero te veo. ¿Me ves? Saltando. Sí. Vení. Vení. Hay una oveja acá. Ahí está. Puedo correr, puedo correr. Soy feliz. Sí, sí. No corras. No, no. Vení caminando. Vení caminando porque si no gastas comida. ¿Por qué agua? ¿Cómo? Sí, sí. Pero trata de ir por arriba. Es. Porque si no te ahogás. Mirá. ¿Ves la oveja? No. Ah, eso blanco. Claro. Sí. Tiene carita de oveja y todo. Sabés qué hacer, ¿no? Necesitamos comida. Bien. Muy bien. Ahora la otra, la otra. Ahora, te enseño cómo pegar porque estás pegando para el traste. Vos tenés que pegar. ¿Viste que aparece una barrita cuando pegás? Sí. Bien. La barrita es que está cargando la fuerza, ¿sí? Si vos no la dejás cargar. Si vos pegás muy seguido, no tenés fuerza. Entonces, es como que no le pegás. ¡Mirá! ¡Salvados! ¡Salvados! ¿Ves allá? ¿Qué es? ¡Un pueblo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Salvados por un pueblo! ¡Vamos, vamos! ¡A comer! La verdad que, mirá, tenemos más suerte. ¿Cómo? ¿Tienen comida gratis? No, pero tienen unos cultivos que veo de ahí que les vamos a robar todos los cultivos. A ver, a ver. Esto es imposible. O sea, es muy difícil encontrar un pueblo. Pero es realmente difícil encontrar un pueblo, ¿eh? O sea, tenemos la suerte. La gente va a pensar que esto lo teníamos preparado, que teníamos al poldito cerca o algo. Pero realmente no. Realmente no sabíamos que existía un pueblo acá. A ver, vamos por acá. Vamos a agarrar... ¿Viste como en el otro? Agarrar los que están amarillos nada más. Mirá, tenemos papas también. ¿Solamente los que están maduros? ¿Cómo? Sí, sí. Solamente los maduros porque si no, no salen. Agarramos las papas también. Ahí está. Nos quedamos con estos cultivos, te digo. ¿Qué te pasó? Bueno. Trokovic desapareció de la partida. Así que vamos a hacer una pequeña pausa. Y volvemos cuando Trokovic vuelva al juego. A ver, yo sé que algunos... Disculpen. Momento. Sé que algunos van a decir... Pero que... Lola. O sea... Tienen que ir aprendiendo como todos. Y me pareció muy bueno hacer una serie tranquila. Sí. Sin mods. Con Trokovic. Que vaya aprendiendo a poco con nosotros. Y ir aprendiendo a jugar. ¿Sí? Yo creo que hasta acá... Hasta acá. El capítulo de hoy. Se le habrá caído internet. Se le cae. Cada tanto se le cae internet. Espero que les haya gustado. La verdad que... De a poquito va aprendiendo Trokovic. Y vamos a tratar de llegar a matar al dragón. Y si no vas muy bien. Y si Trokovic aprende a jugar al Minecraft y demás. Lo que vamos a hacer es... Nada. Buscar algún servidor. Buscar con mods y demás. Y jugar con Trokovic. ¿Sí? Mientras tanto. Una serie así. Tranquila. Muy tranquila. No... No piensen que va a ser un Krapalan. Por ahora no. Pero bueno. Más adelante puede ser. Con tiempo. Denle tiempo. Sé que por ahí a algunos les puede aburrir mucho. Pero denle tiempo. Y los que no saben jugar Minecraft. Aprovechen. Es un tutorial. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¿De qué? De Krapalan. Con amigos. ¿Con quién? ¿Con Trokovic? Nos vemos. Chau chau muchachos. Chau chau muchachos.